Las mujeres sonorenses han demostrado durante años su capacidad y virtudes creativas. Por eso, durante el Mes de la Mujer participaron en diferentes eventos de emprendimiento, además de recibir apoyos para proyectos productivos. En uno de los actos realizados en Acosari, las mujeres destacaron en la presentación de planes de negocios familiares, por lo que fueron apoyadas con equipo para elaborar dulces tradicionales, pan y comida rápida. Además, con la participación del Instituto Nacional de Economía Social en Hermosillo, se presentaron 57 proyectos productivos que sacarán adelante las necesidades de familias de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, muchos de ellos planeados por mujeres. Dicha exhibición estuvo enmarcada en la Expo Regional de Economía Social Noreste. También, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Sonora entregó un reconocimiento a la directora fundadora del Instituto Sonorense de la Mujer. Estoy segura de que con ustedes en Sonora lograremos eliminar toda forma de discriminación a las mujeres en los ámbitos público, privado y social para garantizar la actividad, el beneficio y el desarrollo de nuestra entidad. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.